En los medios de comunicación, quiero darle un saludo a un amigo que está hoy en Colombia y que su presencia hoy es nuestro país. El día de mañana, 23 de febrero además, a un mes de haber asumido las competencias como presidente encargado, todo el pueblo de Venezuela además estará en las calles exigiendo el ingreso de la ayuda humanitaria. Agradeciendo al mundo esta coalición sin precedentes, donde hoy decenas de artistas levantaron fondos para nuestro país, para la ayuda, para la libertad. Así que, pueblos del mundo, hoy aquí está una Venezuela en busca de libertad, que resiste, que se mantiene y que muy pronto tendrá y irá con orgullo. Gracias, pueblos del mundo, por haber abierto las puertas de la libertad en Venezuela. A un gran amigo que está hoy en Colombia y que su presencia... Hoy también tenemos un mensaje claro. La presencia del presidente Guaidó es la más clara demostración que tiene el apoyo de todo un pueblo para que no le restrinjan su movilidad y está hoy como presidente legítimo de Venezuela en este encuentro en la ciudad de Cúcuta. Hoy también hay un mensaje claro y es que estamos unidos por la ayuda humanitaria. A las delegas que nos acompañaron el día de hoy y a quienes nos siguen a través del canal institucional.